Bueno, muy buenas tardes amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Estamos en un programa más detrás de la verdad. Hoy, de momento, solo tenemos a Nancy Hernández, exalcaldesa y politóloga del Cantón de Grecia. Alberto Vega hoy no va a participar porque está trabajando en estos momentos. Y en unos minutos se van a conectar a Jorge Esquivel y José Antonio Barrantes. Lastimosamente, para hoy teníamos invitados, o nos habían pedido más bien ellos, la alcaldía municipal nos había solicitado que querían estar en el programa Detrás de la Verdad para aclarar los cuestionamientos que tantos hicieron la semana pasada en este programa y que los propios regidores le realizaron el martes tras anterior sesión extraordinaria cuando Francisco Murillo, Nora Suárez y Francisco Rodríguez presentaron el plan de gobierno ocho meses después. Así como ustedes lo escuchan, ocho meses después, sinceramente fue un arroz con mango lo que presentaron. No hay ideas claras, no hay prioridades, fue muy criticado por los regidores. Y hoy queríamos escucharlos, pero lamentablemente ayer nos cancelaron que no podían estar. Y en pocos minutos les vamos a explicar lo que sucedió con esta descoordinación que tiene la alcaldía en todo sentido, con esta falta de seriedad que una vez más queda demostrada. Ya es la segunda vez que nos cancelan la participación en este programa. La primera vez fue con la improbación del presupuesto en noviembre del año pasado. Pero vamos a hablar primero a Nancy. Muy buenas tardes, Nancy. ¿Cómo va todo? Buenas tardes, Rodolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Aquí, a la orden, ya que los otros nos abandonan. Nos abandonaron hoy. ¿Qué cuento, qué cuento, Alberto, que tiene mucho que trabajar? Solamente que el resto no tenemos. ¿Qué hablas? No, no, yo creo que está decepcionado. La verdad es que, por lo menos hasta el día de ayer, y que teníamos programada la entrevista con la alcaldía en pleno, ¿verdad? Porque no era solamente con el alcalde, sino que era la alcaldía en pleno. Y pues uno saca su tiempo y su chance para poder documentarse, preparar, digamos, preguntas, interacciones inteligentes, interesantes. Y la verdad es que se la cancelen a uno el día antes, habiéndolo a pedido ellos. Es que esa es la parte que uno no entiende. Nancy, y las dos veces la han solicitado ellos, dejar claro eso. Es que es eso, ¿verdad? Claro, los temas siempre han sido complicados. Primero la aprobación, ¿verdad? Para ver qué razonamiento tenían ellos con respecto al tema de la aprobación del presupuesto 2021. Y este, ¿verdad? Que es el tema de la planificación a cuatro años que teníamos de esta alcaldía, en el cual la semana pasada igualmente hicimos, bueno, comentarios y aseveraciones importantes que hubiera sido muy enriquecedor, me parece a mí, poder platicarlo con ellos, ver exactamente qué, no sé, lo que sea. De verdad que uno se queda pensando con respecto al tema de la seriedad de este tipo de situaciones, porque ya lo hablábamos la semana pasada, es que no es por cumplir un, para hacer un check, nada más de presentar un documento. Esto, la importancia de un buen plan de gobierno implica que hay claridad en qué se quiere, cuánto se quiere y cómo se quiere. ¿Verdad? Y creo que fue eso también, y también lo dijimos la semana pasada, con respecto a la posición de los señores y señoras regidoras, que, pues, manifestaron sus inconformidades, y parte, o sea, lo bonito de hoy, porque yo realmente hasta ayer me estaba preparando. Bueno, yo también. Se siente uno como, y no sé. ¿Por qué está pasando? Exactamente. ¿Por qué tanta descoordinación? Sí, bueno, la... O temor. Exacto, exacto. Un temor, me parece a mí, pues, a decirnos las cosas y a confrontarnos de una forma directa, ¿verdad? Porque igualmente, lo hemos dicho en este y en otros temas, nosotros no tenemos la verdad absoluta, podemos obviamente equivocarnos como personas que somos, pero hay cosas que están evidentes como esta, que cuando usted va a pedir una entrevista o una cita con un medio de comunicación, por lo menos lo que uno esperaría es que la persona que lo pida cumpla, ¿verdad?, en sus mayores condiciones. Pero bueno, lastimosamente, nos quedamos con la... Es más, todavía con más dudas. Hay muchas preguntas y pocas respuestas. Muchas preguntas. Sí. Y muy pocas respuestas. Sí, no, yo tenía ahí apuntadas varias que me hubiera gustado. Ahorita no nos dice. Ah, no, claro que sí, claro que sí. Sí, porque hay muchas preguntas y pocas respuestas. Recordemos que en campaña política había un anuncio de Francisco Murillo que decía que la municipalidad va a ser de puertas abiertas. Y como estas actitudes no son de puertas abiertas, lastimosamente, yo creo que ni periodo de Comité R, ni el programa detrás de la verdad, nunca nos vamos a alinear a ningún partido político ni a ninguna alcaldía. Y lastimosamente, creo que ellos andan buscando medios de comunicación que se alineen a ellos. Y nosotros no, nosotros vamos a cuestionar, vamos... Porque esa es la democracia y ese es el trabajo de los medios de comunicación, en muchos sentidos. Y lastimosamente han pasado ocho meses, hay un presupuesto improbado, hay un plan de gobierno que no dejó claridad, inclusive los propios regidores lo cuestionaron fuertemente hace el martes tras anterior, en sesión extraordinaria. Pero les voy a contar primero qué fue lo que pasó con esa situación con la alcaldía municipal de Grecia. El pasado domingo, en horas de la tarde, cuando jugaba inclusive Grecia, Pérez Celedón, me ingresó un mensaje por parte de Francisco Rodríguez, actual segundo vicealcalde, solicitándome que querían participar del programa detrás de la verdad el día miércoles. Hoy, o sea, hoy. Le digo que con mucho gusto, que el programa es a las seis. Inclusive él me pide que, por favor, si lo podemos pasar de horario, porque ellos tenían un compromiso a las seis y media, otro compromiso. Accedemos el lunes, habíamos quedado que íbamos a empezar alrededor de las cinco y cinco del día de hoy, y todo estaba en pie, hasta que ayer me llama en horas de la mañana, y me dice que Francisco Murillo tenía otra actividad agendada, que Nora Suárez también, y que prácticamente suspendiéramos, cancelaban la participación de ellos en este programa. Ya es la segunda vez que lo hacen. En pasillos, fuentes muy cercanas a la alcaldía, que nosotros tenemos, que no vamos a revelar sus nombres, porque tienen miedo de represalias, porque ya ha pasado. Nos confirmaron que la que no quiso participar del programa del día de hoy fue la vicealcaldesa Nora Suárez. Y que igual, no es la primera vez que esto sucede, igual pasó con el asunto del presupuesto improbado. Recuerdo que Francisco Murillo me llamó al alcalde, pidiéndome también un espacio, porque ellos querían explicar qué era lo que había sucedido con el presupuesto improbado por parte de la Contraloría General de la República. Es la segunda vez en la historia del Cantón de Grecia que esto pasa, haya sucedido en el año 2009, en la administración de Giovanni Erguedas, y el año pasado, con el presupuesto 2021, que se discutió en el Consejo Municipal, y se improbó. Le dimos la oportunidad, en varias oportunidades nos cancelaron, nos decían, el argumento principal es que, nos decían que se estaban preparando para venir al programa. Al final, tanta preparación y tantas cosas, y nunca vinieron a explicar, y nunca les he explicado a ustedes, a los ciudadanos del Cantón de Grecia, qué fue lo que pasó con la improbación de ese presupuesto. ¿Quiénes son los responsables? Es lo que la gente necesita saber, quién fue el responsable, si hay funcionarios, si fue la propia administración responsable de esa improbación del presupuesto 2021. Lastimosamente, no hemos tenido explicaciones sobre ese tema. Queríamos también ahora conversar sobre el tema del plan de gobierno. Hay muchas preguntas sobre ese plan de gobierno. En el plan de gobierno no se hablaba de los chorros, no se hablaba del proyecto de vivienda de San Vicente, el proyecto de la actualización del plan regulador, porque hasta el 2023 estaba estipulado. El alcantarillado sanitario, es una contaminación tremenda lo que hay en el centro de Grecia, ahora en verano, ustedes pueden venir a los alrededores del mercado, de aquí el restaurante de Licho para abajo, el bajo de la pila, los olores son insoportables, y tampoco está, ni siquiera está en el plan de gobierno. Inclusive Francisco Murillo dice que es demasiado caro. Sí es caro, pero hay que buscar los recursos por algún lado. Se habla de contactos con embajadas, pero en realidad, y esto me lo confirmó un regidor, solo hay un proyecto que tiene financiamiento, que es el skate park, que se va a hacer en la Plaza Arénica. 50 millones que van a dar la embajada americana. Lo demás son puros tal vez. Con la embajada de Japón, tal vez 700 millones para un tanque, para el ecoducto municipal del distrito central. La iluminación del estadio, implementos o equipo para el punto verde, tal vez, con Corea del Sur. Capacitación para la supuesta policía municipal, con la embajada de Estados Unidos y Colombia, tal vez. Inclusive, nos adelantaron algunos regidores que no van a aprobar la policía municipal. No tienen los votos Francisco Murillo en estos momentos para su proyecto estrella, que es la policía municipal, porque primero, no es una prioridad, hay prioridades elementales en el Cantón de Grecia, estamos en pandemia, y lastimosamente, inclusive en pandemia, la acción de la Comisión Local de Emergencias ha sido sumamente tardía. Recordemos que el alcalde es el coordinador de la Comisión Local de Emergencias. Y el aumento de casos en este Cantón de Grecia se dio en la segunda semana de diciembre. A partir del 10 de diciembre, se vino una cantidad drástica, un aumento drástico de casos, que inclusive el principal contagio, según informaciones que tenemos de la Casa Costalicense del Seguro Social y del Ministerio de Salud, en Grecia se dio del 10 de diciembre al 3 de enero. Lo que ha pasado en enero es la cola de todo esto que sucedió en esos días. No se tomaron medidas, se empiezan a tomar acciones cuando la Comisión Nacional de Emergencias manda alerta naranja al Cantón de Grecia y han sido acciones bastante leves. Solo cerraron el parque, pero al final, y algunos sitios públicos, al final todo sigue igual. No hay una gestión verdadera en estos momentos en la alcaldía. Queremos conocer por qué esa reacción tan tardida con la pandemia, por qué se entrega, se presenta el plan de gobierno ocho meses después, cuando debió, según el artículo 17, inciso E del Código Municipal, indica que debió presentarse el plan de gobierno antes de asumir responsabilidades como alcaldes, a los regidores, a las organizaciones comunales y Fuerzas Vivas del Cantón no lo hicieron y la excusa de la pandemia no se vale porque cuando ellos ingresan el primero de mayo a funciones, ya habían dos meses de pandemia. Inclusive en abril fue el peor confinamiento que hemos tenido cuando fue Semana Santa y todo el mundo para la casa, restricción de placas totales, solo podríamos salir, creo que los carros una vez o dos veces a la semana y bueno, y lastimosamente no tenemos explicaciones. ¿Qué pasó con los órganos de procedimiento? Empezó el año, ya terminó el mes de enero y no tenemos noticias del órgano de procedimiento del gimnasio del polideportivo. ¿Qué pasó con esos órganos de procedimiento? ¿Qué pasó con las denuncias que hizo la auditoría municipal en la administración de Maynard Molina con algunos con algunos nombramientos que a todas luces eran ilegales y no ha pasado nada, no hay seguimiento, pareciera que estamos siguiendo una misma línea de la administración pasada, inclusive decía Alberto Vega en una ocasión que la municipalidad iba en piloto automático, pero parece que ese piloto automático ya se está quedando sin gasolina y está empezando a pegar con las montañas y con los árboles. Así que, lastimosamente, hoy no tenemos ni a Francisco Murillo ni a Nora Suárez ni a Francisco Rodríguez, que yo sí excuso a Francisco Rodríguez, él sí quería estar en el programa y ya había estado una vez el año pasado en este programa, él sí iba a ir de frente y sí ha dado la cara en su momento y ha dado explicaciones por lo menos de lo que él le han asignado, lastimosamente, de Francisco Murillo y de Nora en los temas álgidos, en los temas polémicos, no hemos tenido una respuesta. Lo volvemos a reiterar, no somos ni un programa ni un medio de comunicación que se alinea y creo que eso no nos gusta a ellos, les hemos cuestionado, claro, pero esto es el trabajo de la prensa independiente, de la libertad de expresión y la libertad de información. Estamos en algo muy similar a lo que está pasando con el gobierno de Carlos Alvarado que no da explicaciones de muchas cosas y escoge a ciertos medios a los que se alinean nada más y eso no se vale. Creo que se tiene que ser parejo con todo, tienen que dar la cara, tienen que dar muchas explicaciones de lo que están haciendo acá en el cantón de Grecia porque están muy rápido, están tocando fondo, muy rápido, creo que la situación se está complicando en la administración municipal y esta situación de las suspensiones no solo se está dando ahora, recordemos en campaña política, lo voy a traer acá, lo vamos a explicar, cuando se da el conflicto entre Francisco Rodríguez y Francisco Murillo y Nora Suárez cuando se dio la división en el mes de diciembre del 2019, ellos convocaron dos veces a conferencia de prensa Francisco Murillo y Nora Suárez para, ellos se querían referir a la situación, a la división que había, porque Francisco Rodríguez prácticamente quedó fuera de la campaña, lo recordamos muy bien y dos veces lo cancelaron también en la conferencia de prensa, entonces esto de las cancelaciones de dar explicaciones no es la primera vez, y recordemos el debate que organizó Periodico Mi Tierra y Super 5 que en la etapa final no participó ni Carla Chávez como regidora ni Nora Suárez como vicealcaldesa ni Francisco Murillo, nos quisieron boicotear en aquella ocasión los debates, entonces no es la primera vez que esto ocurre, lastimosamente creo que están violentando el derecho a la información, están violentando el derecho a que las personas se informen de que ellos como políticos, así como nos buscaron en algún momento en campaña política para exponerse, para tener exposición ante el electorado, creo que también ahora es el momento de que empiecen a dar respuestas a la población de Grecia, pero vamos a hablar para Don Jorge Esquivert que ya está con nosotros, Jorge, buenas noches, ¿cómo va a todo? Buenas noches, Nancy, buenas noches, Rodolfo, y buenas noches también a quienes siguen ya detrás de la verdad a través del periódico Mi Tierra en este día miércoles, así que buenas noches y aquí estamos en realidad para comentar un poco todos esos aspectos que usted ha descrito esta tarde ya Rodolfo. Muy bien Jorge, vamos con también a saludar a José Antonio Barrantes que tendrá la lectura de mensajes a través del Facebook, buenas noches José, ¿cómo va todo? ¿Qué tal Rodolfo? Muy pero muy buenas noches, saludando a Margaret Thatcher, saludando también a Jorge Esquivel, así es que muy pero muy buenas noches tengan todos ustedes muchas bendiciones y le recordamos que al ser las seis de la tarde con veinte minutos la hora en todo el territorio nacional la hora de ASAC Asesoría y Servicio Automotriz de Grecia que le ofrece lo mejor para su vehículo con las mejores herramientas de última generación estamos ubicados ochocientos metros al oeste de la Escuela de Cataluña en Tacárez de Grecia y el teléfono es el veinticuatro cincuenta y ocho cincuenta cero uno si es que Rodolfo tema importante el no de la Alcaldía de Grecia a Periódico Mi Tierra ¿Qué temen? ¿Qué esconden? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? usted lo verá a través de esta hora y minutos en el programa más importante de la región del occidente José, ya hay mensajes a través de Facebook si quiere lea los primeros si vamos a ir Rodolfo vamos a ir con los comentarios ¿verdad? que tenemos aquí hay varios ¿verdad? importantes José Miranda lo está viendo saludos Wilber Villalobos Venegas aquí estoy esperando a que don Francisco me responda y cumpla con la palabra desde hace ocho meses ese señor desde que los conos cuando trabajaba en el aeropuerto siempre ha sido un prepotente e incompetente si ustedes se ponen a ver esa muni está off o sea está afuera Álvaro Enrique Erra dice siguiendo los saludos nuevamente Wilber dice esta muni es sola argolla y en gestión vial siguen los mismos que no sirven para nada Edgar González Barrantes lo saludamos el regidor dice la falta de visión de lo que debe ser un gobierno municipal que impulse promueve y logre el desarrollo económico y social articulado no hay visión es más de lo mismo cobrar impuestos y pagar salarios el plan del gobierno es en realidad por lo que se vota ya es o ya que es lo que se obliga a una alcaldía con el pueblo Ricardo Arias Gutiérrez regidor también dice saludos al panel bendiciones y Ricardo González Díaz también dice aquí conectados estos son varios de los comentarios comentarios gracias al programa Detrás de la Verdad que se transmite a través de periódico Mi Tierra seis con veintidós la hora en todo el territorio nacional la hora de ASAC asesoría y servicio automotriz de Grecia Jorge ¿qué tal Jorge? ¿cómo le va Jorge? Estibel y Guevara seguimos mal con el municipal Grecia a dos puertos nuestros puertos nos tienen fatal así es a ver a ver qué hacemos porque si no vamos a tener los mismos problemas al final de la jornada de clausura y vamos a tener que ir otra vez contra los de Sporting y reaccionamos un poco José yo le voy a decir algo Jorge Rodolfo y Nancy verdad que nos ven y nos escuchan amigos que nos ven y nos escuchan el próximo sábado juega el Club Sport Herediano ante el campeón nacional la Liga Deportiva Alajolense Rodolfo Bolaños usted que es buen estadígrafo ¿qué ha ocurrido en los últimos años cuando la Liga Deportiva Alajolense pues prácticamente vuela los técnicos del Club Sport Herediano ponga atención Nancy a usted le le compete esa respuesta es a mí es a mí no no se la hago le hago la pregunta a Rodolfo pero esa pregunta o la respuesta le compete a usted antes de ir con Rodolfo qué mal el Municipal Grecia nadie da la cara nadie dice nada salen anuncios en el Facebook que hoy cumple años Julano, Sultano, Mengano que Ligas Menores que aquí que allá pero no aparecen no aparecen quien dé la cara a los balazos de verdad Rodolfo respóndale a doña Nancy no por lo general cuando Heredia viene mal la Liga golea al Herediano se despide al técnico y después el el Team Florencia termina campeón y eso ha sido en los últimos cuatro años más o menos sí, siempre sí, claro háganle sigan así vamos con el tema de la noche de hoy Nancy qué sensación le deja esta actitud que ha tenido la Alcaldía Municipal de Grecia de no dar explicaciones y creo que no sólo a no dar explicaciones no sólo a Periódico Mitiera ni al programa Detrás de la Verdad creo que al Consejo Municipal de Grecia tampoco le ha dado explicaciones de muchos temas bueno, aquí que está Ricardo Arias conectado Ricardo en el martes cuando se dio la sesión del del plan de gobierno hizo varias consultas como lo del lo del plan regulador lo del alcantarillado sanitario y no hay respuesta ¿verdad? y en algunos momentos también Ricardo ha dicho qué ha pasado con los órganos de procedimiento y no hay respuesta como lo dice Ricardo no pasa nada y ayer quedó evidente con un funcionario que estuvo en el Consejo Municipal donde lo único que quedó denunciado fue que hay un desorden interno en la Municipalidad de Grecia se roban el balde del Bajop se roban mezcladoras de cemento se roban tres estañones de emulsión se roban el CIN del del gimnasio del polieportivo que se cambió y no hay responsables el encargado que supuestamente dice que es de seguridad dice que cada apartamento es responsable entonces ¿en qué quedamos? Nancy Rolfo yo te estaba te estaba poniendo ahora mucha atención con respecto al al cronograma que que estabas haciendo y de verdad que a uno le preocupa ¿verdad? porque esta es una actitud que se viene dando incluso desde desde antes del o en el proceso electoral ¿verdad? te tenés toda la razón este el tema del último debate fue un asunto eh muy complicado de hecho a nosotros nos comentaron eh no solamente de que como partido como o como o como fórmula en ese momento ellos no querían participar sino que intentaron boicotear el último y esa parte sí es delicada ¿verdad? porque a final de cuentas lo que nosotros eh el proceso que hicimos el año pasado que fue un proceso sumamente desgastante ¿verdad? si ustedes se acuerdan hicimos debates con regidores con vicealcaldías con candidatos a la a la alcaldía eh para que la gente tuviera información para que pudiera escuchar a las personas que iban a estar en el en el consejo municipal muchas muchas no todas las que estaban ahí a excepción de los candidatos de liberación nacional que en ese momento tampoco quisieron participar ¿verdad? este con todos debatimos a todos les preguntamos y no por un asunto personal aunque nosotros obviamente también votamos en Grecia y era también un tema para conocerlos sino para que todos nosotros los que estábamos en ese momento con el deber y el derecho de votar pudiéramos escuchar opiniones ¿verdad? y la excusa que nos dieron la verdad es que incluso cuando si ustedes se acuerdan en el en la en el ¿cómo se llama? en la entrevista que le hicimos a don Francisco Murillo posterior a haber sido este electo le deja a uno también un sin sabor porque nos dijeron que que eso de no haber ido al debate era una parte de la estrategia ¿verdad? la estrategia que ellos tenían y usted veía los números y usted decía ¿dónde está la estrategia? ¿cuál fue la estrategia que yo todavía no la veo por ningún lado en la parte de los números ¿verdad? en la parte de números pensamos yo por lo menos creí que eso iba a cambiar ¿verdad? y más cuando se habló constantemente en campaña de una municipalidad de puertas abiertas yo esperé yo esperé ver una estrategia en comunicación real y aquí este vamos a ver yo no es ni excuso ni justifico a la persona que lleva el proceso desde el área de comunicación la parte de la estrategia es emana de la cabeza emana de la alcaldía o de la vicealcaldía y dicen vamos a empezar a trabajar por aquí vamos a empezar a hacer esto y lo otro es más yo ahorita estaba revisando la página de la municipalidad de Grecia y usted ve los temas que se tratan obviamente todo lo que tiene que ver con consejo municipal ¿verdad? el seguimiento de las sesiones todo lo que tiene que ver con COVID y ahorita que acabo de ver bueno la semana pasada que tuvimos se tuvo el problema de aguas con el acueducto municipal y una y parte de trabajos que se están haciendo muy puntuales eso es todo lo que usted ve y todavía no dijera bueno no lo vemos ahí no vemos a nivel consejo municipal vemos a un a un consejo municipal informado coordinado claro trabajando en conjunto con la alcaldía tampoco lo vemos ahí ¿verdad? y la y la interacción y las dudas que manifiestan todos los todos las bueno prácticamente todas las personas que hablaron la semana pasada el día de la presentación del del plan la sensación que a mí me dejó fue exactamente la misma que empezaron los señores los señores regidores o sea no hay claridad no hay profundidad este era el momento ideal y yo creo que aquí vamos a ver lo dije yo lo dije la semana pasada lo voy a volver a reiterar porque me parece que esto eso es esencial en el momento en que está el proceso de campaña electoral había todas las todos los partidos políticos tenían un plan de gobierno perfecto pasa la la elección y en ese momento ya estamos hablando de febrero se venían más o menos ciertos usted podía ver que el asunto de la pandemia se venía en cualquier momento y efectivamente se nos vino el tema del COVID se nos vino el tema de la pandemia uno podría pensar que en estos nueve meses en estos ocho meses y medio era el tiempo suficiente para decir este plan de gobierno que yo presenté no lo puedo ejecutar yo creo que todos lo hubiéramos entendido todos 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 hubiéramos entendido eso que era necesario coordinar y consensuar con el consejo municipal y con los regidores también hubiera sido importante incluso a nivel de estrategia política hubiera sido interesantísimo poder ver esas necesidades de las señoras y señoras y señoras regidoras metidos en un nuevo plan de gobierno más sencillo más concreto más aterrizado donde proyectos que nos parecieron muy interesantes en su momento en campaña quedan de lado por un tema no tanto de pandemia sino una afectación que se va a hacer real en las finanzas municipales durante este 2021 ¿verdad? nada de eso pasó ¿verdad? y usted tiene una mezcolanza donde exactamente lo que vos decís quedaron proyectos perdidos ¿verdad? lo mencionan al final de la actividad así como mira me acordé de esto entonces lo meto ¿verdad? entonces usted ve que no hay no hay prioridad digamos el tema el tema puntual de los chorros fueron aplicando al consejo municipal ahí o sea se recibieron a los vecinos y los vecinos expresaron la preocupación que había con el parque de los chorros y cuando usted escucha la presentación queda como al final de la presentación como por mencionar ¿verdad? vemos el tema ambiental y vemos algo que es tan amor o sea que usted le puede meter cualquier cosa no hay proyectos concretos acciones concretas donde usted puede llegar y decir vamos a ver vamos a implementar un proceso de recolección de residuos no los no tradicionales digamos de residuos reciclables puerta a puerta como lo hacen nuestros vecinos te puedas como lo está haciendo Sarchín es aquí estamos cuando vamos a ver yo quiero que la gente entienda Grecia es Grecia Grecia es grande la municipalidad de Grecia es grande nosotros no somos una municipalidad pequeña no somos no somos cualquier municipalidad o sea eso el funcionario municipal alcaldía municipal tiene que sentirlo en la sangre tiene que sentirse orgulloso de trabajar para la municipalidad de Grecia de trabajar para el pueblo de Grecia eso no se está viendo o sea usted ve ese plan y usted dice vamos a recoger residuos electrónicos si por amor de dios eso es una coordinación con la fundación Monge o sea eso es lo eso es lo diferente que hay en ese plan en la parte ambiental y usted se dice que era una duda que a mí me surgía que es que no tenemos plata que es que estamos tan mal económicamente hablando en el tema del servicio que tenemos que esperar únicamente poder hacer las cosas porque hay este porque va a haber en algún momento un apoyo o una inversión de 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 países amigos y no podemos hacer absolutamente nada más no podemos hacer ni siquiera ni tan siquiera campañas de información y divulgación en nuestras redes sociales esas son las dudas que quedan es más esa era una de las dudas que yo traía directamente el día de hoy tenía la duda para llegar y decirle doña Nora disculpe en temas de violencia usted no cree que el tema de violencia entre familiar en Grecia es un tema preocupante en este momento pero pues usted nada más dos dos casos muy muy puntuales y muy concretos porque seguimos viendo compra en Grecia y no tiene nada han pasado nueve meses y compra en Grecia sigue siendo el nombre nada más no hay absolutamente nada aún con las carencias y necesidades económicas que tenemos en este momento que compra en Grecia quedó simplemente en el nombre no podemos hacer nada cuando usted ve a otras municipalidades mucho más pequeñas con muchísimo menos presupuesto que Grecia haciendo cosas y entonces la pregunta que surge es de dónde tienen que salir esas ideas esas ideas no tuvieron que haber estado clamadas la semana pasada no tomamos nueve meses para llegar y decir vimos analizamos priorizamos y vamos a irnos por aquí cuando seguimos hablando sobre el tema de seguridad a ver no es que no sea prioritario pero es que parece ser que no están leyendo lo que está pasando en el entorno de país y en el entorno de Grecia la semana pasada salía una una encuesta en un medio de comunicación nacional y le preguntaban a la gente cuáles eran las prioridades de de la ciudadanía desempleo número uno indiscutible segundo la afectación de las medidas y las restricciones de la pandemia y cómo afectaba eso el empleo y tres y tres el tema del COVID o sea sigue siendo el tema número uno el tema del empleo y yo no creo que Grecia sea diferente al resto del país hoy sale en el en el semanario este universidad una recomendación que hace la universidad nacional o sea alguien lo quiere lo quiere revisar y seguimos hablando exactamente de lo mismo o sea de cómo debemos trabajar el tema del empleo de qué de qué a qué deberíamos estarnos enfocando claro la el artículo alguien lo va a leer y va a decir ah sí pero es que eso habla a nivel nacional y es que eso que está ahí no lo puede hacer el gobierno local obviamente en sus restricciones y en su cantón y todo lo lo demás pero parece ser parece ser que no estamos teniendo la misma a ver la 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 misma la misma sintonía de necesidades verdad y le queda a uno la duda porque al final de la presentación don francisco hace vamos a ver observaciones importantes tenemos reducción en el tema de patentes tenemos una contracción en el en la en la parte de construcciones ok qué significa eso a nivel de un presupuesto municipal y a la hora de establecer prioridades de un gobierno local esas son las dudas esas son las dudas que 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 me quieran y me las llevaré porque yo hoy quería hoy venía totalmente este entusiasmada para poder ir a dormir más tranquila este por lo menos en el tema de las de las respuestas y uno se da cuenta que eso sigue siendo un tema ahí interesante además y con esto nada más para 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 que los que nos gusta la temática la universidad nacional hace recomendaciones muy puntuales una que a mí obviamente me gusta mucho en dos días en la parte económica que se empiecen a trabajar proyectos de economía naranja a nivel local y que se empiezan a trabajar alianzas públicos privadas a nivel a nivel local bueno hace la recomendación a nivel nacional pero esos dos elementos a mí que alguien me venga a decir que la municipalidad de Grecia no puede hacerlo porque lo puede hacer o sea por autonomía lo puede hacer por principio lo puede hacer y porque tiene gente que lo puede hacer entonces porque seguimos cupones intentando crear más plazas en lugar de hacer un proceso real y revisar si la gente que tenemos ahí es la gente que tiene que estar y cuáles son y que nos está dando esa gente a nivel de servicios a nivel de calidad y cómo nos está sirviendo eso y aún así seguimos en el tema puede ser que dentro de tres años el tema seguridad vuelva vuelva a salir o dentro de dos años pero este en el dos mil veintiuno el tema de seguridad no lo es no lo es así de sencillo no lo es por cierto antes de ir con Jorge Esquivel aquí nos escribe Fran Rodríguez el segundo vicealcalde dice bendiciones dispuesto a atender cualquier consulta Francisco si usted quiere participar con nosotros en el programa nos informe y le pasamos el link y se conecta porque tal vez usted sí nos pueda responder algunas cosas en vivo Jorge qué sensación le deja todo esto de lo que está pasando a nivel político acá en el candón de Grecia prácticamente cuando usted tiene mucha experiencia en cubrir consejos municipales y muchas alcaldías cuál es su posición o qué qué sensación le deja todo esto Jorge bien en realidad que este Rolfo Nancy este José Antonio y amigos que nos siguen hay una sensación bastante pero bastante amarga porque este es simplemente que quienes nos están siguiendo a esta hora hagan números de cuánto dinero del que nosotros pagamos mes a mes cuánto dinero se ha ido en salarios del alcalde salarios de la vicealcalde y las dietas de los señores regidores propietarios suplentes los síndicos propietarios y los síndicos suplentes hagan números y se darán cuenta a ver si los resultados que ahora Nancy mencionaba que esperaba ella pues cuántos nos han costado esos trabajos que se han efectuado muchos de los cuales ya venían en proceso en la administración anterior entonces lo que yo quisiera es que los oyentes alguna vez pues se cuestionen si realmente vale el trabajo que han hecho con lo que han recibido de parte de los bolsillos de todos nosotros quienes somos los administrados si necesitan los números con gusto se los damos aquí de lo que gana cada uno el alcalde la vicealcalde lo que ganan los regidores propietarios por sesión porque no tienen salario recordemos en dieta cuánto ganan por sesión cuánto ganan los suplentes cuánto ganan los síndicos propietarios cuánto ganan los síndicos suplentes y cuánto ha ganado el pueblo de Grecia en estos casi nueve meses digamos que llevamos de bueno nueve meses no sino que del uno de mayo a la fecha porque yo creo que no no salen las cuentas realmente de que hayamos recibido realmente lo que hemos desembolsado cada uno de los administrados yo hablo con un administrado y pues es preocupante realmente el poco trabajo que se ha hecho aquí en el cantón de Grecia de acuerdo a lo que plasmaron en un plan de gobierno antes de las elecciones y donde ya hemos escuchado la famosa frase que la mencionó en alguna oportunidad Luis Guillermo Solís en su administración cuando alguien le preguntó algo y dijo no es lo mismo venir que no es lo mismo verla venir que hablar con ella claro no es lo mismo estar afuera que ya estar adentro y hacer el trabajo aunque ya algunos ya han estado adentro tal es el caso del alcalde quien ya tenía la experiencia de cuatro años de regidor y hasta asesor en la asamblea legislativa el señor Murillo Francisco pues es poco el trabajo que se ha visto en su función durante estos meses y la vicealcalde habían cifradas esperanzas realmente como mencionaba ahora Nancy la administración realmente no se ve que camine tampoco los departamentos siguen allí muchos de ellos estáticos nada más rodando y así no podemos definitivamente tiene que haber un cambio y en cuanto a los regidores recordemos que aunque la figura del alcalde es una figura que cambió en el 1998 pues el alcalde sigue siendo una persona que tiene que dar respuesta a los regidores porque no lo han cuestionado si no presentó el plan de gobierno que es plan de gobierno no es plan específico ni mucho menos es un plan de gobierno que aunque sabemos que el artículo 17 dice que deben presentarlo en realidad que esto casi ningún ningún alcalde lo cumple a cabalidad pero si dejo ahí esa tarea a los señores administrados que nos observan de que se hagan ese examen matemático este de cuánto gana el alcalde cuánto gana la vicealcalde y cuánto ganan cada uno de los regidores a ver si las obras que hemos visto en realidad compensan eso que cada uno hemos desembolsado de nuestro propio bolsillo Jorge como comunicador qué sensación le deja esta falta de seriedad de la alcaldía que dicen vamos para el programa después no vienen para el programa no dan explicaciones de los temas polémicos como la aprobación del presupuesto como ahora la presentación del plan de gobierno que deja muchísimas dudas y al final solo quieren que los medios de comunicación publiquemos lo bonito ¿verdad? ¿no les gusta que les preguntemos las cosas polémicas difíciles donde la realmente el electorado o la población necesita explicaciones si usted mencionaba antes Rodolfo lo mencionaba y lo comparaba con lo que pasa en el ámbito nacional donde es bien el señor presidente por su falta de atención a los medios una oficina de comunicación que cuesta millones de colones y que también no hace su trabajo para para responder a los medios las consultas que hacen pero esas consultas que hacen para cuestionar no para para congraciarse con el gobierno y quizás eso es lo que ellos también desean aquí en la municipalidad que los medios como Periódico Mi Tierra y otros que existen en el cantón pues se casen con la idea que ellos tienen para que no reciban cuestionamientos y muchos de esos cuestionamientos pues han salido de aquí que yo no le llamo cuestionamiento yo le llamo educación municipalista porque aquí lo que decimos es son las cosas que deben hacer en la municipalidad y que no se hacen y algunas que se hacen y que no se deben hacer así que pues queda ahí era que un sin sabor de que ahora ni el alcalde ni la vicealcalde aparezcan en los medios de comunicación cosa que era una constante de ellos con ustedes que realizaban ese trabajo importante previo a las elecciones para presentar las ideas que cada uno tenía en sus partidos municipalidad de puertas abiertas decían Nancy y Jorge en campaña ¿qué pasó eso? perdón se cortó adelante Nancy perdón es que creo que como se me fue la señal no no ahí está está en vivo no yo quería porque estoy revisando ahorita algunos de los comentarios que están haciendo la gente que nos está haciendo el favor de vernos y escucharnos yo voy a rescatar este porque me parece que de Manuel Aguilar Pacheco Emanuel este es arquitecto yo le yo le supervisé la tesis es arquitecto del TEC y resulta que su tesis de graduación fue una propuesta exactamente en para este poder mejorar un poco el tema de la de la infraestructura de la municipalidad en Plaza Helénica y ve lo que dice Emanuel dice utilizar la Plaza Helénica para un skatepark sería un desacierto ese lugar es la única opción para una futura expansión del edificio municipal y la Casa de la Cultura ambas actualmente hacinadas sería mejor planificar y utilizar esos recursos en otro sitio don Emanuel don Emanuel como les digo aparte de ser arquitecto y a lo último que yo he hablado con él me parece que es profesor del TEC en el área de arquitectura si la memoria no me falla una persona no cercana a nosotros para decirlo claro está haciendo una recomendación estas son la clase de recomendaciones que ojalá ojalá y ahora que está Francisco Rodríguez viéndonos ojalá puedan ponerse en contacto con Emanuel ni siquiera con nosotros es directamente con él para que Emanuel les pueda explicar un poco la propuesta que él hizo y esta recomendación puntual que está haciendo es donde usted ve que si efectivamente se van a hacer inversiones importantes creo que habían hablado de 40 50 millones financiados por la embajada americana deberían hacerlo totalmente en otro lado ahí se la tengo me parece que esos son los comentarios de griegos y interagados Nancy Nancy y le digo una cosa hoy estamos estamos mítulos hoy el lunes el lunes estaba un grupo de ingenieros este junto a un a un arquitecto externo allí en la plaza helénica posiblemente ya tirando las medidas así que pues este pareciera que el asunto ya va encaminado el lunes ya estaban allí un grupo de ingenieros de la municipalidad junto a un arquitecto externo de la municipalidad este tirando las medidas o viendo este analizando posiblemente iniciando estudios para el proyecto inclusive jorge y nancy jose amigos que nos ven el proyecto yo vi el diseño el proyecto está diseñado para la plaza helénica ya está el diseño para la plaza helénica así es bueno vamos con don antonio barrantes mensajes a través del facebook jose adelante si rodolfo tenemos varios mensajes verdad a través del facebook de periódico mi tierra voy con ellos nos dice aquí pues precisamente el buen amigo leonel esquivel ocampo y de donde se robaron el cintel plantel que está por la fanal bueno ahí me parece que que estaba como del punto verde si adelante el cuestionado punto verde luego dice edgar gonzález barrantes nancy esa es la estrategia no tener ninguna además dice un plan de gobierno en realidad es una planificación estratégica de los problemas del cantón que no han variado por la pandemia lo que se debió modificar es la ejecución de las soluciones específicas a estos problemas no la inacción que es lo lo campea en la alcaldía y el consejo Wilber Villalobos gracias a Dios y a ustedes nos damos cuenta del mal trabajo de algunos y recuerden la municipalidad es de todos y tenemos que defenderla y desenmascarar algunos funcionarios que solo les interesa el salario que verdad más cierta bueno ya Manuel Aguilar Pacheco nancy leyó el comentario fran rodríguez bendiciones dispuesto a atender a cualquier consulta fran y porque si hubo consultas no fueron al programa que es lo que pasa necesitan un asesor de verdad nunca quisieron alberto o vega y de todo le cuento cuando fue a la municipalidad una regidora verdad para ser específico Carla Chávez no lo quiso atender dice Vera Violeta Alfaro y los chiquitos chineados del alcalde no se tocan más bien se chinea los ingenieros son parte de los comentarios que tenemos en periódico mi tierra seis con cincuenta la hora en todo el territorio nacional la hora de Asaca asesoría y servicio automotriz de Grecia que le ofrece las soluciones que su vehículo necesita trabajamos con las herramientas de última generación con los mejores mecánicos y vemos los vehículos verdad nos especializamos en todo tipo de vehículos estamos de la escuela de Cataluña ochocientos metros al oeste camino acá precisamente nuestro teléfono veinticuatro cincuenta y ocho cincuenta cero uno el teléfono continúa el señor Rodolfo Bolaños a través de el programa detrás de la verdad Sí, voy a leer un comentario que me acaba de pasar Rafael Pérez quien es regidor suplente del partido Unidad Social Cristiana dice puede puede decir si quiera a la misma dirigencia bueno quiere decir que a la misma dirigencia no los atiende o sea que Francisco la alcaldía no atiende a su propia dirigencia el martes le pasó a un dirigente que fue y nada le dijeron que lo iban a agendar inclusive le solicité yo varias reuniones y al día de hoy sigo esperando unos una reunión para limar asperezas y al día de hoy tampoco me han atendido tampoco hay reuniones formales de fracción donde donde deben estar todos los miembros no solo Roy Rodríguez el síndico del centro o Carla Chávez entonces la problemática de la alcaldía no es solo con los medios de comunicación ni con el consejo municipal sino es la propia fracción del partido Unidad Social Cristiana y con sus dirigentes están sumamente molestos con la administración de Francisco Murillo y Nora Suárez Nancy qué preocupante qué situación más difícil tiene la alcaldía porque son apenas casi como decía Jorge el próximo lunes primero de febrero van a cumplir nueve meses y en este tiempo tiene al consejo prácticamente ya haciéndole un control político más fuerte no acudir a medios de comunicación cuestionamientos por todo lado no hay una prioridad de proyectos uno no ve para una estrategia para dónde va la municipalidad con esta administración en estos momentos usted ve que el vicealcalde dice una cosa la alcaldía dice otra la Nora Suárez dice otra no hay coordinación entre ellos y lo peor de todo la fracción del partido Unidad Social Cristiana que son solo dos síndicos y hubo un regidor bueno por decirlo y más el suplente están divididos están peleados entonces la situación para la alcaldía es bastante compleja Nancy y Jorge y yo me atrevería a ponerle un elemento adicional a eso que estás diciendo Rodolfo vamos a ver y eso porque porque a uno le cuenta para bien o para mal a la gente le cuenta a uno vamos a ver pongamos el antecedente porque fue una consulta que le hizo Mariel la semana pasada a doña Nora y le decía que cómo era o sea cómo estaba el clima organizacional entonces doña Nora dice que hizo un estudio para ver el tema del clima organizacional y a mí me sorprendieron dos cosas primero que nos dijera que lo que hizo fue un foda es el primer el primer signo de interrogación segundo que eso aparte de hacerlo para la municipalidad le sirvió para un trabajo en la universidad dos signos de interrogación adicionales y tercero porque obviamente no se habló lo que dijo era que ella siempre le reconocía a los funcionarios o les daba mérito por su trabajo y preguntando porque uno obviamente va y pregunta a alguna gente al interno y nos dice sí es cierto nos están recibiendo más eso que no pasaba en la administración anterior pero el problema es que no hay un proceso de toma de decisiones usted no hace nada teniendo a cuatro cinco o diez funcionarios sentados en una mesa todo mundo todo mundo dialogando todo mundo este viéndose las caras pero si al final de cuenta lo que se le está pidiendo a la a la alcaldía o a la vicealcaldía en este caso es que decida es que priorice es que dé una luz es que diga para dónde van y eso no lo estoy diciendo yo es que eso está en el oficio que le en el cual se reconocían las funciones de la de la de la primer vicealcaldía bueno eso es eso es parte y eso uno lo constata con lo que le dicen los algunos compañeros y compañeras adentro de la municipalidad y es exactamente lo mismo no hay una claridad o hay un tema de toma de decisiones ¿a quién le corresponde? obviamente no le corresponde a la vicealcaldía sola o sea aquí aquí siempre hay que trabajar en un tema de conjunto las decisiones tienen que ser consensuadas entre la parte operativa administrativa de la municipalidad y la cabeza o sea la alcaldía municipal y si se requiere el apoyo o el sustento de la de la cabeza o sea del perdón del consejo municipal pues se hará lo propio o sea pero esto parte de cosas que a uno le quedan dudas y te lo voy a decir con un ejemplo este cuando se fue a presentar el convenio entre la municipalidad de Grecia y la UNED ¿verdad? la UNED si la UNED este quien lo negoció fue la gestora la gestora cultural la alcaldía no tuvo la capacidad de negociación de incidencia política para poder llegar y decir este tema a mí como alcaldía me interesa y yo vengo a negociarlo vengo a venderlo para poder tener los votos para poder pasarlo o sea si eso no hubiera sido porque es un tema cercano a varios regidores simplemente uno o dos o uno aprueban o lo o lo o lo o lo o lo pasan o ahí le estarían dando largas entonces ahí es donde los temas a uno le preocupan cuando la excusa para por ejemplo para presentar el tema cultural es que ya se le había presentado hace 15-22 días a los regidores entonces ¿para qué se le presentó? porque no porque no somos más ejecutivos si se iba a hacer una presentación de plan de gobierno se presentan los temas de política de la política de cultura en el área cultural se presentan en una misma sesión porque porque hay que separar los temas es más uno digamos si usted no si no es porque alguien hace la aclaración que hace 15 días o 22 días se escuchó en el pleno del consejo yo hubiera entendido que el tema cultural no es puritario para esta administración por ejemplo me parece que fue Andrés Stanley ¿verdad? o sea esa es que Andrés es el presidente de la comisión de asuntos culturales entonces entonces esos son los temas que a uno le queda como el sin sabor ¿verdad? como el sin sabor de que uno digamos y yo creo que la expectativa no era mucha la expectativa mía era ver cosas concretas realizables ya negociadas ya en proceso ¿verdad? temas obviamente mucho más puntuales que ahí lo comentaron bueno ¿qué pasaba con el tema de convención colectiva? han pasado ocho meses ya y la convención colectiva sigue quedando al garete o sea bueno y conste es un tema que viene desde atrás pero cuando usted asume una municipalidad lo asume con las buenas y con las cosas malas con lo malo que hemos hecho muchos y con lo bueno que hemos hecho muchos cuando usted está sentado en esa silla usted no puede justificarse de que usted no sabía de que estaba muy complicado de que ¿verdad? que era más más desde afuera se veía mucho menos conflictivo el asunto no ninguna excusa de eso es válida porque usted para presentar su nombre y para que un partido político lo lleve a usted como candidato o candidata usted tiene que haber hecho un proceso de investigación formal o sea dejemos de tratar las municipalidades como si fuera una venta de limones al afuera de la casa de uno la municipalidad de Grecia maneja recursos municipales del dinero que usted y yo pagamos y no es cualquier presupuesto estamos hablando de un presupuesto más o menos cercano a los seis mil millones de colones y que usted me diga que usted no puede administrar un territorio más pequeño un presupuesto efectivamente más pequeño pero que usted puede ir haciendo cosas que ya se deberían estar haciendo en este momento ¿verdad? o sea es ahí donde le queda a uno la duda de quién toma decisiones por qué no haya acuerdos por qué hay una descoordinación en cosas tan funcionales con el consejo municipal como para mandarles de antemano una presentación por ejemplo algo tan sencillo algo tan sencillo como eso será porque porque a la a la persona este además a la persona que hizo la presentación se lo se le enviaron toda la documentación a mediodía y a las cuatro de la tarde no había terminado la presentación ahora ha sido por eso o sea me explico y esto estamos hablando de lo que uno escuchó en el en el digamos en esa sesión más lo que obviamente a uno le cuentan un par de días después pero eso son muchas como les digo son dudas muy puntuales ¿verdad? que uno va viendo y usted dice yo aquí no veo amarre para ningún lado o sea la misma yo estoy muy clara de que había una expectativa no solamente de la ciudadanía sino también de los no funcionarios y funcionarias de que las cosas realmente cambiaran ¿verdad? o sea no solamente la estrellita en la cabeza ¿verdad? Francisco la campaña de Francisco fue la más la que más le dio señalamientos a Maynard Molina fue la que le dio más fuerte claro y al final se montó en el mismo arco de Maynard porque no hay nada nuevo absolutamente nada nuevo es que aquí digamos ahí es donde donde uno realmente se preocupa todavía muchísimo más porque si ustedes se acuerdan y nos han estado siguiendo en los programas desde hace un año para atrás o algo por el estilo nosotros hemos sido insistentes y lo dijimos hasta el cansancio las condiciones financieras o sea antes de la pandemia eran ya complicadas con pandemia son complicadas nadie ni ellos ni nosotros ni nadie puede cambiar las condiciones que ya tenemos en este momento usted juega y trabaja con lo que tiene por eso yo creo que era el momento oportuno la semana pasada para llegar y decir vamos a simplificar vamos a enfocarnos en A B y C proyectos vamos a trabajar esto esto y lo otro con un regidor y con y con una poca o limitada gestión política que se ve pasar proyectos pasan porque efectivamente el consejo municipal trata de no de no de no entorpecerse demasiado no entorpecerse demasiado el proceso administrativo pero si realmente siguieran al pie de la letra con sus mismos acuerdos y le dicen a la administración municipal yo a usted le dije que me pasara esto tantos días de antelación no lo hizo no lo vemos eso sería un consejo realmente digamos transparente lineal yo estoy clara que vamos a ver hay momentos que hay que flexibilizar pero que usted me diga que la presentación no se la pueden enviar habiendo tomado un acuerdo no sé cuántos meses de antelación a uno le quedan dudas de que otros elementos más pasen ahora y yo con eso termino porque me parece que es importante recalcarlo en este momento la pelota está en la cancha del consejo municipal bueno o malo ahí está el plan el plan del alcalde presentado les toca a ellos si no lo hacen es porque no quieren o porque no les interesa simple y llanamente es llegar y decir a partir de eso yo priorizo y le digo empiece por aquí ¿verdad? o sea empiece por el tema reactivación económica presénteme tres, cuatro proyectos concretos tráigase actualización del plan de desarrollo para este 2021 y dígame qué es lo que se ha hecho en qué punto está plan regulador dígame que no se pueden simplificar trámites mire y eso estamos hablando de que ya algunos regidores lo han emocionado no es algo que se me viene a mí a ocurrir en este momento dígame cuál es la priorización en obra pública que tenemos que hacer y obra pública que hablo de calles hablo de aceras hablo de alcantarillas y hablo obviamente de obras mayores o sea qué es lo que tenemos que priorizar esos son los elementos que uno que uno debería en este momento ya pasando tanto tiempo uno podría decir bueno vamos a empezar por aquí cómo vamos a trabajar el tema del encadenamiento productivo pensando eventualmente no solamente en encadenarse a la posible zona franca que se está desarrollando bajo sino en elementos puntuales o sea y vuelvo a insisto dónde está compra en Grecia trabajando ¿verdad? o sea dónde está dónde está no se ve ¿verdad? y eso nos lo dijeron que se iba a ver y yo sigo sin verlo ¿verdad? dónde está una política social efectiva ¿verdad? donde usted haga o sea usted puede haber efectivamente oportunidades de empleo productivo usted puede haber reducción de pobreza y puede haber desigualdad vamos a seguir trabajando con la entrega de diarios o ya no vamos a entregar más diarios por ejemplo ¿verdad? y ahí le puedo seguir dando algunos elementos que uno que uno puede ir este sacando ¿se han visto cuáles son las duplicidades en los departamentos o en los puestos? en los procedimientos administrativos en los reglamentos que ya nos dijeron algunos algunos regidores hay que actualizar reglamentos por supuesto que hay que actualizarlo pero entonces usted tiene que llegar y decir bueno le voy a porque no solamente es actualizarlo por actualizarlo hay que publicarlo en unos casos en una en otros casos dos ¿verdad? bueno ¿cuál va a ser la priorización? ¿cuáles son? ¿hemos recibido los inquilinos o ha recibido el consejo municipal a los inquilinos del mercado? ¿han visto el tema de los patentados? esos son los elementos que uno a mí me hubiera gustado ver sentir en ese momento ¿verdad? para poder analizarlo el tema turismo por ejemplo Grecia aunque tiene un turismo muy selectivo ¿verdad? y muy puntual bueno ¿se ve el tema turismo o no se ve el tema turismo? o lo vamos a dejar para el 2022 porque ahorita vamos a hacer ABC no sé me explico esos son los elementos donde usted empieza a ver este de que hay por lo menos un poco un poco de articulación un poco de cabeza y usted empieza a ver algunas cosas la parte por ejemplo de gestión del riesgo que comentaba Mariel en la semana pasada es un elemento que tiene que estar ahí ahí y eso es parte del placer normal de una administración o sea ¿cómo gestiona usted el riesgo funcional operativo administrativo financiero? ¿cómo se está haciendo? ¿qué están haciendo? bueno esos elementos son los que yo creo que justamente los regidores decían ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? y el plan de contingencia que decía don Ricardo Arias ¿dónde está? exactamente ¿dónde está el plan de contingencia para hacer para hacer todo esto? bueno esos esos elementos este es más para la gente que lo que lo ha buscado en la página de la municipalidad de Grecia vamos a ver se presentó en estos días me parece así rápidamente lo vi que hay una una posibilidad de hacer exoneraciones de manera virtual ¿y por qué esto no lo dijeron? ¿por qué esto? o sea ¿por qué este tema no se dijo en la semana pasada? y eso además eso fue ayer que lo subieron bueno ahí es donde usted le queda dudas dice efectivamente hay una articulación a lo interno de la municipalidad para que salga el coordinador de administración tributaria diciéndonos esto vía la página de internet del día de ayer pero la semana pasada no se nos dijo en el pleno del consejo o no se les dijo el pleno del consejo Nancy y Jorge y amigos que nos ven yo creo que la población de Grecia los que los que no votaron por liberación o por Maynus Molina en este caso esperaban que el próximo alcalde tuviera la actitud que tiene don Mario Redondo en Cartago ¿verdad? que entrara con mano firme limpiando lo que estaba mal hoy denuncia ocho funcionarios de la municipalidad de Cartago los lleva al ministerio público y eso no lo vemos aquí habían denuncias creo que todos los candidatos a la alcaldía y todos los candidatos a regidores que no eran del partido liberación nacional sabían lo que estaba pasando en la municipalidad de Grecia sabían lo que estaba sucediendo y no pueden venir ahora a decir que estaban haciendo diagnósticos no estamos para diagnósticos la actual alcaldía no podía entrar haciendo diagnósticos tenía que saber lo que estaba pasando antes de asumir la responsabilidad don Jorge Esquivel claro este Rodolfo Nancy José Antonio y amigos que nos siguen definitivamente cada uno tenía que saber a lo que iba tenía que conocer lo que estaba pasando adentro y es más no es que tenían que conocer es que conocían porque usted los escuchaba en los debates y en las entrevistas que les hacían los medios usted los escuchaba eso no puede seguir así definitivamente voy a aplicar mano fuerte contra esos temas eso se va a terminar y pueden citar ya muchos temas de los que de los que comentaba el actual señor alcalde por ejemplo los los asesores que tenía muchos y que esos no podían seguir y que los nombramientos este que se hicieron ya finalizando la administración que esos nombramientos eran que no no estaban correctos este que él entraba a limpiar así a limpiar y ve uno nueve meses después que pues no no y lo que se ha dedicado es a andar en las carreteras en las calles este ahí entiendo los trabajos de algunas veces los de los del CONAVI y otras veces los de la municipalidad pero eso es más que todo no hay no hay una acción adentro este como que hay una eh desunión eh en todos los ámbitos este en todos los departamentos no hay una congruencia para trabajar por lograr algo realmente para este cantón en realidad que falta un poco de de química en esa municipalidad eh administración regidores y todo el personal que es mucho por cierto mucho personal que hay eh un poco de química para para que pongan a trabajar realmente eh al cantón este en diferentes temas como el que Ana citaba por ejemplo el de eh yo compro en Grecia qué pasó este Grecia trabaja y se cuida y resulta ser que los casos se dispararon este en fin y veo uno otras municipalidades con menos presupuesto que logran proyectos este importantes que aquí muchos los están esperando desde hace bastantes años como son proyectos habitacionales por ejemplo veo uno Sarchí que es uno de los cantones que se va a apuntar primero con una construcción vertical eh para eh subsanar eh los problemas de muchas personas que no tienen vivienda y sobre todo gente que eh reside en proximidades del río Sarchí y que pues ya hay una orden de desalojo eh así que pues eh esos son los aplausos que nosotros quisiéramos también eh lograr aquí en el cantón de Grecia y que se pueda subsanar los problemas de vivienda de mucha gente que debió abandonar en el barrio San Vicente eh mucha gente que debió abandonar en en el sector de eh Bajo Rosales cerca de en fin de muchos eh griegos que están a la espera de proyectos habitacionales aquí hubo eh proyectos muy importantes en una ocasión que lograron subsanar para el déficit del déficit habitacional hablo por ejemplo de los ceguerones hablo eh por ejemplo de eh el sector del del y más allá en donde la municipalidad pues si bien es cierto no puso mucho pero si coordinó apoyó en obras hablo también del limbo eh tres donde la municipalidad apoyó eh hablo también de mi del proyecto de Sevilla que fue junto con misión española eh que se logró y pues ahí está se solucionaron problemas pero aquí uno ve como que haya deseos de solucionar el problema eh habitacional a muchas familias que lo están deseando y reitero mucho aplaudiríamos que se lograran concretar como lo está logrando el cantón de Sarchí así que más acción desde el consejo más acción desde los departamentos de la municipalidad que no sea solo pensar en proyectitos como ese eh ahí en la plaza helénica eh donde pues había como cuatro ingenieros y y una y un arquitecto externo y no sino sino que pues pensemos más grande este en proyectos donde más griegos puedan salir beneficiados muy bien Jorge por cierto eh decían en cuando presentan el plan de gobierno que ya habían 16 puestos menos en la municipalidad de Grecia pero resulta que son eh puestos algunos puestos especiales y otros son ocasionales ninguno son yo te da les decía Ricardo Arias también en esa intervención que hizo cuando se presenta el plan de gobierno que en planificación hay dos ingenieros interinos y que están que proyectos están planificando que están haciendo la municipalidad esas son las cosas que uno esperaba que la administración interviniera hay mucha gente que está sobrando en esa municipalidad se gasta más de lo que se está dando en servicio a la comunidad la municipalidad o la municipalidad de la propia Contraloría General de la República ha dicho que las municipalidades no están hechas para pagar salarios solo están hechas para darle un mejor servicio a las comunidades José Antonio Barrantes Sí Rodolfo este es bueno ya casi continúo con usted señor Bolaños aquí tenemos pues un pequeño problema así es que en pocos distantes ahí está ahí está está bien no no es que tenemos problema con la batería del teléfono ah bueno bueno entonces ahorita ya expiró ya ya estamos con con José eh Barrantes sin batería le está pasando lo mismo que la municipalidad se está quedando sin batería Nancy Mira y es que y aquí lo más preocupante honestamente es el tiempo tan corto que tienen en este momento o sea hay demasiados uno uno tiene que que saber cuáles cuáles batallas tiene que luchar o sea uno puede pretender querer hacer absolutamente todo ayudarle a todo mundo este pero al final de cuentas es imposible humanamente imposible cumplir este las expectativas o las digamos o las o los proyectos de todo mundo pero lo que uno necesita ver es hacia dónde va la alcaldía ver dos tres cuatro pasos hacia con claridad para saber hacia dónde hacia dónde va la la alcaldía este y eso es parte de lo que no estamos viendo en este momento hay demasiados frentes abiertos este hay y lo puedo decir con 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 claridad y con sinceridad hay un malestar de por lo menos de una parte para no decir que la totalidad de la parte de los funcionarios es exactamente por eso mismo porque no hay una claridad a la hora de tomar decisiones Nancy ¿sabe qué es lo más preocupante? que perdieron la alcaldía perdió credibilidad con los funcionarios sí y es demasiado rápido muy rápido eso eso es preocupante ¿verdad? este uno siente que falta igual una mejor coordinación con la parte del Consejo Municipal a partir y entendiendo que quien vota es solamente hay un voto digamos que incondicional pues decirlo así hacia el lado de la unidad ¿verdad? los demás los demás seis votos tienen que salirse a negociar y la pregunta es ¿bajo qué elementos se negocian? ¿verdad? ¿bajo qué elementos se negocian? el otro el asunto obviamente es toda la parte la parte social la parte de demandas ¿verdad? o de necesidades que tenemos por parte de la ciudadanía y que van a seguir surgiendo ¿verdad? y van a seguir surgiendo este y hay que y hay que priorizarlo y por ejemplo cuando hablamos del tema de caminos es un tema que siempre va a estar presente sabiendo lo que se está pagando en salarios en temas proporcionales sabemos que hay muy poco dinero disponible que viene del 81-14 para poder trabajar eso así que la única forma de equilibrar más o menos eso es con recurso libre y el recurso libre normalmente se toma por parte de patentes y tenemos una reducción en patentes para ponerlo para ponerlo en sencillo y que la gente nos entienda un poco eso bueno entonces hay que hay que empezar a ver los convenios por supuesto que son útiles y más en este en este momento cualquier cualquier convenio cualquier presupuesto o ayuda que se pueda tener de instituciones o de es fundamental es fundamental la pregunta si tenemos esa facilidad ¿verdad? y preguntarnos a lo interno ¿qué está pasando con el presupuesto municipal? y eso es un tema que a los señores regidores más que a uno porque a ellos les pagamos la dieta son los que deben estar vigilantes de eso ¿verdad? de que no se esté de que no estemos de que no se esté inflando el presupuesto en en cómo se llama en en más puestos que los puestos que están ahí son los que tienen que estar ahí bueno esa es el esa es como o sea eso es eso es parte de llevarle el control político a una a una alcaldía bueno ahí yo esperaría ver a ver a una a un consejo municipal diciendo listo vamos ¿verdad? ah bueno además aquí aquí está hablando doña Vera sí cierto ahora que lo mencionó de del caso que se presentó hoy a mediodía sobre un puente el puente del río Rosales que fue el afectado el invierno pasado bueno tenemos ingenieros para hacer eso tenemos o sea no es no es pregunta es afirmación tenemos ingenieros para hacer eso ¿por qué no hemos podido hacer los diseños? o es que no tenemos los ingenieros adecuados para poder hacer un diseño para un cambio o una reestructuración en la parte en la pared que se dio en el puente pregunto bueno esas son las dudas que uno debería estarse planteando la administración en primera instancia pero también el consejo municipal ¿verdad? por algo hoy fueron a hacer eso eso que dice doña doña Vera y efectivamente dentro de dos o tres meses más tenemos los diseños para poder ser presentados ante la Comisión Nacional de Emergencias tal vez ¿verdad? esa fue la respuesta tal vez ¿verdad? y fueron todavía más manifiestas a partir de la semana pasada y la presentación de ese plan de gobierno este que debería insisto recalco y reitero decirle a los señores del consejo municipal ustedes ustedes tienen la bola o sea no tengan miedo a ejercer la labor para los cuales los pusimos y las pusimos a ustedes ahí no es un tema de mire es que con todo respeto mire es que yo no quiero no 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 perdón usted está ahí para fiscalizar usted está ahí para controlar usted está ahí para luchar por los deberes y los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas griegas ejérzalo porque usted tiene el derecho a voz y a voto lo cual no tenemos el resto que no estamos en el consejo municipal ejérzalo pero ejérzalo bien ¿verdad? por cierto tengo una muy buena noticia Nancy va ganando la liga 1-0 no pues sabía Johan Venegas a los 8 minutos pone a ganar la liga deportiva la valencia ante el Santos de Guapiles adelante José Antonio adelante vean esto nada más para terminarla y ve aquí el tema de descoordinación nos responde don Arturo Rojas que dice ya se están haciendo los estudios del secuente don Arturo hoy lo que se dijo en televisión nacional fue otra cosa exacto si ya lo están haciendo lo hubieran dicho no se dijo y hoy y además si lo puede escuchar este don Rolando Miranda el ingeniero Rolando Miranda dijo que se iba a empezar a hacer entonces o lo están haciendo o lo van a empezar a hacer pero el asunto lo que se dijo en televisión nacional fue otra cosa no sé ahí se la tengo adelante José bueno hay varios comentarios verdad Rodolfo aquí dice Wilber Villalobos Venegas aquí estoy esperando que termine reparar la entrada de alto Argueas en calle El Achote tranquilo Wilber cuando se la repare van a ver fotos ahí dice Vera Violeta Alfaro dice el alcalde es un completo fiasco un fraude una persona que no tiene palabras y continúa Grecia sigue perdiendo Milete y Zamora están peor pero iban a dar el gran cambio que no va a llegar verdad luego dice José Francisco Aguilar Rodolfo problemas continúan en la municipalidad de Grecia estructura o actitud dice Vera si se dieron que lo de las noticias verdad la señora él es el asesor del alcalde ya se están haciendo los estudios de ese puente José Francisco Aguilar el plan regulador no tiene modificado el consejo municipal no la la CET aquí con algunos pues que nos nos dice Edgar González Barrantes creo que hay acuerdos desde el 2007 2010 para que se utilice la plaza helénica en proyectos que no sean para ampliar el edificio municipal creando un edificio y plaza cultural esto a raíz de un proyecto que se estaba promoviendo Doña Gladys González verdad y que el consejo no le aprobó aunque sea una donación el consejo puede no estar de acuerdo Ros Morales dice porque no hay un buen proyecto de vivienda que se necesita tanto lamentablemente Ros vamos a tener que irnos a vivir a Sarchí donde un cantón asfalta las calles no salen tomándose foto hay un proyecto habitacional hay muchas cosas que van para adelante con menos presupuesto pero con menos bueno se le acaba se le acaba de ir la señal a José Antonio Barrantes Jorge Esquivel comentario final bueno no en realidad que esperar como dice Nancy que esa decisión allí en el seno del consejo para analizar profundamente ese plan y como que que es factible hacer y que no porque hay proyectos que para mí son imposibles y cito uno era policía municipal la policía municipal no puede ser un proyecto a la cual al cual se le dé prioridad en este cantón porque no hay los recursos para crearla en la actualidad este eso viene desde hace muchos años este se han analizado posibilidades y no se había hecho antes de la pandemia ahora mucho menos porque cuánto han sufrido los comercios cuánto han sufrido los empresarios y pues por ende la municipalidad recibe también menos recursos aparte de que regalaron al río cuarto este y pues este menos recursos todavía ahí el 2020 quedó plasmado la falta de recursos que hay y aunque le echan la culpa a la pandemia ya que el río cuarto ya no pertenece yo que la pandemia no es tanto porque la pandemia como dice nace ya había comenzado y pues este hubo proyectos que se impulsaron desde la municipalidad para contrarrestar un poco la situación pandémica los cuales no se cumplieron como compra en grecia como grecia trabaja y se cuida se habló también de proyectos que ya estaban a punto de cristalizarse como los proyectos abajo del sector oeste del cantón donde se pretende hacer una zona que tampoco han comenzado así que pues no sé ojalá que se pueda lograr algo de parte de los regidores y ojalá que trabajen en conjunto todos los regidores junto al alcalde junto a la administración para decirle al pueblo vamos a cambiar de aquí por lo menos este ya pasamos nueve meses de del embarazo municipal ahora sí vamos a a ver esta criatura ya con toda la de ley así que pues esperamos eso volvo compañeros muy bien muchas gracias jore nancy sin duda el consejo municipal va a tener que ponerse a hacer un trabajo bastante fuerte de control político en los próximos en los próximos años los próximos tres años así es a mí lo que me preocupa y eso la línea entre el entre administrar y el control político muchas veces es muy tenue a eso también hay que tenerle mucho cuidado porque quien tiene que ejecutar quien tiene que planificar quien tiene que supervisar el trabajo de los funcionarios es la alcaldía municipal el consejo municipal por más buenas intenciones que pueda tener su función es muy concreta y está establecida en el código municipal yo ahí hago separaciones porque a veces uno siente que se meten mucho en un lado y se meten mucho en el otro esperaría yo esperaría un consejo municipal como lo vi la semana pasada que de verdad aquí se lo dijimos lo reconocimos de verdad que dio gusto escuchar las intervenciones unas más con mayor estructura y con mayor conocimiento de causa más puntuales otras más más generales pero en general a mí me gustaron todas las intervenciones ahora está bien ahí está la crítica ahora la pregunta es que sigue van a seguir y esto nada más pasó sin pena ni gloria entonces lo que vamos a ver es dentro de mes y medio más o menos dos meses que se haga la entrega del primer informe rendición de cuentas yo esperaría no ver nuevamente un desfile de funcionarios explicándole al consejo municipal que ha hecho y que no ha hecho yo esperaría ver a un alcalde dando explicaciones de que se ha hecho y de que no se ha hecho a partir de de ese documento bueno o malo es contra ese documento que hay que empezar a evaluar y lo vemos muy bien gracias sí así que nos queda más que decir que al consejo municipal le toca marcarle la cancha por decirlo de alguna manera a la administración José Antonio hablante terminamos con usted el programa del día de hoy adelante con los últimos mensajes claro que sí Rodolfo en este momento son las 7 de la noche casi con 30 minutos la hora en todo el territorio nacional la hora de ASAC asesoría y servicio tromotriz de Grecia dice José Francisco Aguiar Maroto ley 8.220 de simplificación de trámites no se aplica en la municipalidad de Grecia además del funcionamiento del personal estructura de revisión real así es que son otro de los comentarios este viene por parte de Vera Violeta Alfaro dice el ingeniero Miranda ahora pasa en el carro paseándose con el alcalde Francisco lo tiene como su guardaespaldas y el gimnasio que hay muchos el gimnasio muchas estructuras verdad la municipalidad cada día va de mal por cierto hoy Rodolfo una colaboradora de la municipalidad me dijo es que ustedes dicen que nosotros somos bien malos entonces yo le dije no todos los que trabajan ahí no son malos como usted como usted piensa hay mucha gente que es que se gana el sueldo como se lo debe de ganar así es que agradecerles a todos de parte de este su servidor les deseamos una muy buenas noches y esperando que el consejo reaccione como reaccionó esperando que el presidente municipal hasta que al fin haya despertado hay algunos regidores que la verdad es que van nada más por la dieta hay otros síndicos que también nada más van por la dieta otros síndicos suplentes que nada más lo único que hacen es mover la cabeza no hacen bulla no hacen nada así es que esperemos que la municipalidad reaccione y reaccione para bien del pueblo que lo necesita porque estamos a punto de ir a la cornisa hundirnos porque cada vez hacemos mal las cosas sí invitarlos el próximo viernes vamos a tener alrededor de las cuatro y diez de la tarde al precandidato a la presidencia del partido liberación nacional Fernando Zamora es el primero en visitar el cantón de Grecia empieza ya este camino rumbo a la presidencia de la república liberación por cierto Nancy y Jorge y amigos también con muchos precandidatos a la presidencia hoy ha anunciado Álvarez de Santi que va de nuevo por la presidencia de la república está Claudio Pizar que lo hará oficial el próximo lunes primero de febrero y ya Fernando Zamora ya lo es oficial anda recorriendo el país y también se habla de José María Figueres que estaría buscando la presidencia de la república así que se empieza este el largo recorrido hasta el próximo febrero del 2022 cuando se vayan a dar las elecciones presidenciales así que el viernes a las cuatro y diez de la tarde más o menos tendremos entrevista con el precandidato del partido liberación nacional Fernando Zamora que pasen una feliz noche por cierto Nancy la liga gana dos por cero gol de Adrián Martínez gana fácilmente allá en Guapil Rolfo una pregunta para Nancy antes de irnos ahora que usted habla de precandidaturas parece que los actuales miembros del ejecutivo que aspiren a una candidatura por el partido en el poder tienen que renunciar bueno no en el poder en cualquier otro también tienen que renunciar este el próximo mes este 5 de febrero este Nancy así es un tiempo o sea hace un año antes me parece un año antes de las elecciones tienen que renunciar todos o sea qué pasa si no qué pasa si no renuncian y renuncian después no pueden participar la ley en eso es muy clara no pueden participar está bien gracias muy bien Jorge muchas gracias a Jorge a Nancy a José Antonio Barrantes y a todas las personas que nos han seguido durante esta hora y media en el programa detrás de la verdad los esperamos el próximo miércoles al ser las 6 de la tarde que pasen una feliz noche